¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón que siente y calla no se encuentra donde quiera Tal vez andando te acuerdes de mí Lucha con el carnaval Tanto que ha tardado en volver Ya dices que se va otra vez Este es el remate en mí Me voy a llorar al río Tavejando te acuerdes de mí Tavejando te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Buenas noches Comenzamos con una canción de Mario Toro, Viejo Horizonte Luego continuamos con un taquirari, Argentina Brunero, que me pertenece Lo evito, lo hice para el Día de la Música Y recién tocamos una hermosa vida a la chayera de Manuela Costa Villafañe Carnaval en los valles Vamos a continuar con una recopilación de danzas catamarqueñas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias, pasó el tunante catamarqueño y danza del sur y ahora vamos a hacer un homenaje a los santiagueños, vamos a tocar una hermosa chacarera clásica para todo el noroeste argentino, la telecita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.